Muchas gracias señor presidente. Acaba de terminar la semana pasada un congreso en la ciudad de Cartagena convocado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Y en ese congreso el gobierno nacional no asistía al congreso estoy desinformado por la prensa el gobierno nacional presentó un plan maestro para el desarrollo de la infraestructura del país en los próximos años. Y dentro de ese plan maestro que lo presentó la financiera de desarrollo nacional que preside el doctor Clemente del Valle mostró un estudio y el estudio que mostró dice que no tienen los recursos suficientes ni dentro de la estrategia de las concesiones ni dentro del tema de las vigencias futuras para financiar ese plan maestro. Dentro de ese plan maestro están las famosas autopistas de la 4G y las vías de última generación. Entonces en una forma audaz la financiera de desarrollo territorial que yo supongo no se manda sola que está articulada con el gobierno mismo y si no lo estuviera me parece de una audacia suprema mostraron un plan para financiar el déficit lo que falta y no se les ocurrió sino lo siguiente que había que decretar más impuestos más impuestos y que había que aumentar el impuesto de robamiento o impuesto de vehículos desconociendo que ese es un impuesto de los departamentos y los municipios de Colombia pero además de eso propusieron que había que crear un impuesto adicional a la gasolina de 563 pesos por cada galón yo quiero dejar una constancia aquí que el pueblo colombiano no aguanta un peso más de impuestos que fue equivocado incorporar los conceptos que se aprobaron en la última reforma tributaria por favor representante culmine como el impuesto a la riqueza además del imán y el imás que ya venían de una reforma anterior es una vergüenza que haya funcionarios pensando en que para financiar disque el plan no de la estructura ya están pensando en aumentar los impuestos territoriales a eso nos opondremos y yo estoy seguro de que se opondrá todo el congreso de Colombia y esto es un mensaje a los funcionarios no se les olvide que los impuestos los apruebas el congreso o los niegas el congreso para que en esos foros que organizan los gremios del sector privado por importantes que sean no se toman las decisiones las decisiones se toman aquí aquí en este congreso y una especie de puntilla final post data como dicen algunos columnistas el señor Diosdado Cabello ese que dice que es el presidente de la asamblea nacional de Venezuela le acaba de desear a Colombia que ojalá le aparezca un Hugo Chávez más temprano que tarde señor Diosdado usted no mira su país que lo tiene acabado precisamente ese gran progenitor que usted llama Hugo Chávez y que tiene ese país fallido pues no nos desee esa mala suerte a los colombianos por favor no nos desee